...y 17 personas hospitalizadas, por esta enfermedad, al corte del día 24 de junio, el número de casos, una de esas de 444 casos, menos tan estrofilos, y de 17 municipios, con una de funcionales de un lado. Por ello, reiteramos que el mamá de la zona civil con la de la descacharización de patios y tapar residuos con agua para evitar la coligeración del musgo. El pasado viernes se realizó la primera funda institucional para fortalecer el trabajo para eliminar los diaderos y concientizar a la población de que la salud depende de todas y todos. Por lo que esta importante acción se suma la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar Estatal, la Secretaría de Bienestar General, el desarrollo rural, la Secretaría de Protección Civil para apoyar a las acciones en Montalvente. Estas actividades combinadas y las acciones implementadas han resultado para definir el número de contagios en las zonas endémicas del estado de Puebla y de las que combinan con los estados de Guerrero, Veracruz, Moedos y Oaxaca.